Amado Dios, hoy me acerco hasta ti llena de alegría, porque no cabe duda que día tras día, tú estás en mi vida llenando cada espacio, con tu maravillosa presencia, y bendiciendo mis pasos al andar, gracias por todo tu amor y tu bondad, gracias por ser mi guía y mi compañía, gracias porque eres tú mi generoso proveedor, gracias por darme la oportunidad de abrir mis ojos a tu hermosa creación, y te pido que en este nuevo día cuides de mí y de mi familia, y no permitas que nada malo nos pase, por favor rodeanos con tu amor y cuídanos en todo momento, permítenos salir victoriosos en cada una de nuestras batallas, danos sanidad y líbranos de toda enfermedad, Señor, por favor permítenos sentir tu maravillosa presencia en nuestras vidas, camina a nuestro lado, bríndale paz a nuestros corazones, y alivia nuestras almas, en este nuevo día ayúdanos a concretar todos nuestros planes y metas trazadas, permítenos también la dicha de ser un instrumento de tu obra, y ayudar a aquellos que nos necesitan, pues pocas cosas nos acercan tanto a ti, amado Dios, como auxiliar a nuestros hermanos, quiero poner en tus manos este nuevo día, todas mis intenciones y anhelos, por favor cólmame de entendimiento y sabiduría, para hacer cada una de mis tareas de la mejor manera posible, te pido también, Padre Celestial, que seas tú librándome del enemigo y de toda persona que quiera hacerme daño, pues si tú estás conmigo, nadie podrá levantar su mano contra mí, y por si algún motivo tuviese que superar alguna prueba, dame la fortaleza para salir adelante, y avanzar agradecida por todo lo que tú me das, gracias Dios amado, por escuchar mi oración, y gracias por este nuevo día, que en tu nombre estará lleno de gozo, alegría, amor, y prosperidad, amén. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita, y compartir con 5 amigos, a quien creas que este video le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más, gracias por pertenecer, y te mando un gran abrazo de sanación angelical.